¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que pasa es que en Halloween lo han disfrazado haciéndolo pasar por el Día de los Niños, pero tiene su trasfondo, seguramente. Pregúntenle al Dr. Google y verán que no les digo mentiras. ¡Pilas pues! ¡Suscríbete al canal! De eso a todo el mundo se le ocurrió hacer competencia de neumáticos por los ríos, pero como que ya después les dio un poco de miedo porque no lo volvieron a hacer. Esas son las cosas originales que dejan huella. Suena, suena la campana. Y hablando de fotos viejas, otra que me encontré en Facebook fue esta. Con los tres artistas populares más famosos, de izquierda a derecha, Juan Gabriel González, el charrito negro con 23 años, Luis Alberto Posada con 30 y Darío Gómez como con 35. Las edades no son confirmadas, pero yo sé, las calculo más o menos así. Lo cierto es que estaban muy jóvenes y es que después de tantas trasnochadas en conciertos, no es para menos. Los años no llegan solos, pero siguen viéndose muy bien hoy por hoy. Nuestro último campanazo, señores, ya viene el gran espectáculo tulueño, los famosos buscan la fama. Todo un fenómeno artístico. Me dicen que los artistas se están preparando a conciencia y que la calidad va a estar en este año muy, pero muy superior comparada con la del año anterior y otros años. Cada día hay más y más exigencia en los participantes y qué bueno porque es por la Fundación Manitas, una noble causa que hay que apoyar definitivamente. Organiza el tabloide, el Club Rotario Tuluá y Lago con el apoyo de Teluro Producciones. No lo olviden, señores, este sábado 18 de octubre desde las 7 de la noche en el Club Colonial Confenalco. Allá nos vemos. Y es todo por hoy aquí en la campana y también nuestra emisión de noticias. Nos vemos mañana con muchísima más información. Los dejamos con los hechos más importantes del día. Que descanse.